Una de las cosas que aconsejamos es hacer análisis de aceite. Estos análisis delatan el uso de los motores. Hay que verificar tanto los motores interiores como las partes metálicas, sean colas, sean ejes, arbotantes, para no caer en errores o en marcaciones que han tenido una mala vida o un mal uso o un mal mantenimiento. En cuanto a las colas, quizás son las más frágiles. En las colas lo que hay que verificar son fuelles. Los fuelles son como una especie de acordeón que impide que el agua entre y que por tanto es una pieza que es relativamente barata, pero que hay que verificar que cada año esté en buen estado y que no tenga agujeros, que no deje pasar el agua. Entonces, esto es una de las partes. Luego, que no haya entrado agua en la cola, que esto es fácil de coger con un hilo de pesca, que puede hacer que el retén se estropee y que entre el agua. Entonces, cada año lo que hay que hacer es verificar el aceite de las colas, cada año hay que verificar los fuelles. En barcos con colas, incluso los hidráulicos que levantan las colas al cabo de tres, cuatro años, también tienen una vida natural. Luego pasamos a ejes. En los ejes tenemos los arbotantes. En los cojinetes del arbotante, que es cuando pasa el eje, hay como una especie de pieza en bronce con una goma. Entonces, lo que hace esto es hacer que el eje no vibre. Entonces, cuando ya la vida natural de este cojinete deja de ser útil, hay vibraciones, son piezas que hay que verificar. Ahí estamos los profesionales que nos dedicamos a esto, que lo que hacemos es asesorar al cliente, porque entendemos que no está comprando unas zapatillas, ni está comprando una barra de pan, está comprando un producto que es ultra caro, y entonces nosotros lo que hacemos es asesorarle e intentar que la compra se haga lo más satisfactoriamente posible para él. En embarcaciones de motor, el tema de los mosis es como relativo. Desde hace ya muchos años, los fabricantes ya fabrican los cascos con diferentes formas, y los mosis solo existen en casos de embarcaciones muy viejas. Entonces, en un barco que tenga ya 15, 20 años, entendemos que sí que hay que mirar los mosis. En un barco reciente, los fabricantes ya este tema lo han pasado, ya no suele haber osmosis en embarcaciones de motor. Los viejos sí, porque se fabricaba en una nave, con condiciones climatológicas que no correspondían, pero esto ya no, evidentemente lo que hay que hacer es verificar el estado que no tenga entradas de agua, porque la entrada de agua, sea en cubierta, sea en sala de máquinas, es lo que a la larga y a la corta estropea o hace que pueda estropearse en las piezas o el barco en general. Normalmente los flaps son hidráulicos, van con aceite, hay que verificar que tengan siempre su depósito de aceite a nivel. Luego hay flaps que si son metálicos llevan anodos, hay que verificar que los anodos trabajen, que se cambien. La cubierta es quizás lo más sufrido, ya que el sol es donde trabaja directamente y donde la teca al cabo de unos años pierde su espesor. Debido a los años puede haber infiltraciones de agua a través de la cubierta. Lo que verificamos son, sobre todo la teca, porque la teca no deja de ser madera, la madera seca al sol en 5 o 10 años pierde la mitad de su espesor, entonces, bueno, es entre la cubierta, las partes, para brisas, todo lo que son piezas que van superpuestas en la cubierta, es por donde a la larga y a la corta puede haber entradas de agua. Y una entrada de agua en un barco puede empezar en el para brisas y aparecer en la cabina de popa. Luego es muy difícil detectar por donde ha entrado el agua y es ahí donde hay que prevenirlo. La pasarela, por supuesto, porque la pasarela, y más ahora, actualmente la pasarela no solo hace de pasarela, en muchos casos hace de grúa, entonces, bueno, la pasarela también son hidráulicas, van con aceite, hay que verificar que realmente funcione bien, porque si llegas a un puerto y necesitas la pasarela para bajar o para subir, sin pasarela no puedes, entonces, quizás es uno de los puntos más importantes, aparte de ser un accesorio caro. Después, cocinas al aire libre, bueno, cocinas al aire libre, como mucho lo que encontramos son grills, barbacoas, pero bueno, esto no tiene mucho, no hay mucho lío. El flybridge, donde hay repetidores, la gente en muchos casos olvida hacer lo más importante que es cubrir, cubrir los instrumentos, ya sea con las tapas mismas del fabricante o sea con una lona de instrumentos. Es importantísimo, porque incluso por detrás de los aparatos o detrás de la consola puede haber infiltraciones de agua que otra vez vayan a parar al interior del barco y la sal, oxidación, se sulfatan los cables, y entonces luego es todo problemas, es todo problemas. De manera que el flybridge es un punto importantísimo, y sobre todo la electrónica del flybridge, un punto importantísimo, y es más, aprovecho, porque recientemente hemos tenido en mandos electrónicos de un flybridge que se accionaba solo, se accionaba solo, y era porque había un mal contacto debido precisamente a que se habían sulfatado los contactos por el agua del mar, y entonces esto era peligrosísimo porque la embarcación se ponía en marcha sola, entonces el cliente entendió que parte de la culpa era suya por no haberlo prevenido cubriendo siempre los mandos para que no hubiera infiltraciones de agua. Cuando entramos en una embarcación, lo primero que notas es el olor de la embarcación. Esto es importante, el olor que te dé de humedad o no, evidentemente el estado de las moquetas, es el estado del mobiliario, por ejemplo el mobiliario si las escotillas, puertas de entrada, de acceso, no se ha puesto la cortina, el sol repercute directamente en la madera y lo que hace es agrietarla, volverla blanca, depende de los mobiliarios, son mobiliarios lacados, al cabo de unos años con la temperatura que hay en la cabina, por no poner cortinas o por no tapar un poco el interior, el mobiliario el sol se lo come. Entonces el efecto óptico es feo, cuando entras en una embarcación y ves el mobiliario que era brillante y que ahora lo que es es tan blanco debido a las altas temperaturas que ha cogido el salón, pues la verdad es que es donde se denota si el cliente, si el propietario de la embarcación ha sido cuidadoso o no. Para mí un propietario cuidadoso es el que ha hecho el mantenimiento periódico cada año todo lo que había que hacerle, el que ha mantenido todo lo que son lonas, ha mantenido la cubierta, el casco, lo ha pulido cada dos años, ha hecho su revisión de mecánicas, que cuando vamos a verle lo primero que hace es decir él todo lo que ha hecho durante los últimos tres o cuatro años y ves que realmente él ha cuidado su embarcación. Para nada, incluso hay dos casos, uno es que el barco, lógicamente el barco se utiliza para el sol, entonces el sol trabaja directamente sobre todos los materiales que hay en la embarcación, sean telas, sean cojines, sean lo que sea. Hay muchos clientes que aunque la tapicería esté perfecta le quieren dar su toque, quieren cambiarla y hacerla a su gusto. Si la embarcación está, si la tapicería no está en el mejor estado es que es normal, si estás comprando una embarcación de 6, 7, 5, 4, bueno 5, 7, 8 años es imposible que la tapicería esté perfecta. Entonces lo que hay que hacer es reemplazarla, se puede reemplazar solo la cubierta, solo la tela o la espuma y la tela, pero lo que el comprador le gusta es hacerlo a su gusto, hacerlo a su gusto con colores, con materiales nuevos, porque también el tema de cojines, tapicerías, lonas, ha evolucionado, hay muchas calidades y colores, o sea, no es insalvable. Más que nada, lo que nosotros miramos más son escotillas, entradas de pasacascos, entradas de los váteres, porque el váter normalmente trabaja con agua de mar, en muchos de los casos, en algunos casos no, pero entonces el agua de mar lo que no tenemos que darle es la posibilidad de que salga por el interior del barco, porque a la larga y a la corta es lo único que puede hacer corrosión, sulfatar piezas, en fin, afectar a la mala vista, al mal estado del barco. Precisamente nosotros tenemos una prueba con un cliente que ha comprado la embarcación y lo primero que vamos a hacer es, uno, salir a probar la embarcación, el barco, él lo ha visto fuera del agua, ha visto cómo estaba, cómo antes de, porque el barco estaba en invernaje, lo hemos pintado, lo hemos cambiado a nodos, le hemos hecho la revisión, ahora, hoy ha ido al agua, mañana lo probamos con él, haremos una suspensión para que él vea que efectivamente todo lo que él se habló está hecho y evidentemente probaremos, estaremos con el cliente todo el día explicándole todo el barco desde la prueba hasta la popa para que esté completamente tranquilo y es más, le hemos propuesto acompañarle hasta su puerto, amarrarle el barco y seguir explicándole cualquier duda que pueda tener al respecto. Es decir, cuando vendes un barco no solo es venderlo y que el cliente te pague y que se lleve el barco. A mí me gusta que no solo compre el barco y se lo lleve, sino que incluso que esté súper contento, que nos recomiende y que entienda por qué tiene que ir a un profesional. A un profesional tienes que ir para que te dé la tranquilidad. Para nada, no es difícil, lo único que hay que hacer es no dejarse embaucar, ya sea por un precio súper bajo, porque a lo mejor lo que tú compras barato a la larga o a la corta sale caro. Una embarcación con 3 o 4 años, el precio disminuye como los coches, hay una depreciación importante. Entonces, la ventaja que hay cuando compras una embarcación es que la gente navega poco, en el mejor de los casos navegan 50 o 60 horas al año. En el mejor de los casos nosotros tenemos clientes que navegan 20 o 30. Entonces, claro, tú encuentras embarcaciones con 7 o 8 años con 150, con 200 horas, que no es absolutamente nada. Entonces, comprar una embarcación de ocasión, yo creo que es una buena cosa, pero sobre todo lo que no hay que caer es en el error de querer comprar lo más barato del mundo, porque entonces ahí puede haber problemas y no a la larga, a la corta. ¡Gracias!